Oye, morita, regálame tu comida, por favor. ¡No, Dani! Mi mamá me dio esa comida con mucho amor. Que la dejes de mirar, te estoy diciendo, ¿quieres problemas? Ah, morita, pero... Pero nada, Dani, no la puedes comer. Me la dio mi mamá y no la puedes tocar ni siquiera mirar, tonto. Dile algo, me está molestando, me quiere quitar mi comida. No, no es cierto, no es cierto, está mintiendo. Eso es una mentira. Ya saquese a volar.